El proyecto municipal de reciclaje es el primer proyecto de este tipo en Nicaragua. Inició en octubre de 2007. Este proyecto nace como una colaboración pública-privada internacional con la meta de mejorar la salud pública y elevar el conocimiento acerca del medio ambiente en cuanto a separar y reciclar material plástico de la basura. Cinco organizaciones trabajan para realizar este proyecto. Comunidad Conet y Fundación Eginbrugger, ONGs con origen en San Juan del Sur, el reconocido Hotel Piedras y Olas y la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, además de la cooperación alemana DED. Hasta la fecha, el proyecto ha recolectado más de 15 toneladas de desechos plásticos, evitando que se acumule en las calles, playas y ríos. Además, ha creado 10 nuevos puestos de trabajo para miembros de la comunidad. Hace poco tiempo, el proyecto municipal de reciclaje amplió su alcance a través de la ubicación de 10 centros de reciclaje en la comunidad de San Juan del Sur, incluyendo 4 en las escuelas más grandes y populares del municipio. Estos acopios estarán apoyados por una presentación educativa, en colaboración con Fundación Eginbrugger y el Ministerio de Educación, el cual les enseña a los jóvenes la importancia de reducir, reutilizar y reciclar en una manera divertida y dinámica. La presentación también les habla de los daños ambientales y de los peligros humanos producidos por la quema de plástico. Una iniciativa de uso de bolsas reusables ahora está ofreciéndole a los estudiantes y su familia una manera tangible y eficaz para reducir el uso de bolsas plásticas. A través de una nueva colaboración con expertos en desarrollo sostenible, LEN-LIS y el proyecto municipal de reciclaje están creando nuevas oportunidades de trabajo para las costureras locales y la Galería del Sur, quienes elaborarán más de 3.000 bolsas reusables de saco con una gran variedad de estilos. Aparte de los 10 centros de reciclaje ubicados por San Juan del Sur y la iniciativa de bolsas reusables, se ha desarrollado un programa de certificación con un sello de calidad que se ha denominado Ola Verde. El programa identifica a los negocios locales que mantienen buenas prácticas ecológicas para conservar el medio ambiente de San Juan del Sur, con énfasis en reciclar plástico. Un barril para reciclar plástico, pintado por estudiantes locales, se ha ubicado en cada negocio participante. Cada negocio, Ola Verde, se convierte en un centro de promoción y participación del proyecto municipal de reciclaje. Estamos utilizando también la nueva iniciativa de estos recipientes para separar al interno de los negocios lo que es el plástico de los otros desechos. Pero además también estamos dando la opción de que al estar en entrada principal de estos establecimientos, pues no solo sean nuestros clientes los que puedan utilizar estos recipientes, sino que también las personas que van pasando por la calle. El proyecto municipal de reciclaje también está apoyado por celebridades nacionales e internacionales, incluyendo al actor cantante nicaragüense Mario Sacasa, el icono pop sanjuaneno William Calderón y la selección nacional de surf. Esto va a continuar arriba y a toda Nicaragua. Entonces es muy importante decir todo el presente aquí y más importante que es la iniciativa de estos niños. Sus contribuciones al proyecto municipal de reciclaje nos ayudan a cumplir con nuestra misión y a expandir nuestro alcance a las comunidades fuera de San Juan del Sur. Aumentando el apoyo local e internacional, confirma la importancia que tiene el reciclaje como una manera de preservar el patrimonio natural de Nicaragua para las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!